¡Karen! ¡Karen! ¡Que estás en un vídeo, tío! ¡Que estás saliendo en el canal del plátano! ¡Karen! ¡Por favor! ¡Karen! ¿Te imaginas que ahora te tiras y nos matas los dos aquí en plátano? ¡Hola, platanitos! ¿Qué tal? ¡Soy Messi! ¡Bienvenidos a Minecraft! ¡Estamos aquí en un vídeo de Egg Wars! Y nos encontramos aquí, en el mapa de Dwarven Acompañamos al señor Manuel, el resto de Canarias ¡Hola, Manuel! ¿Cómo estás? ¡Hola, qué tal, Messi! ¿Cómo estás, mi niño? ¿Todo bien? Sí, yo tengo un poco de frío O sea, estamos en verano aquí en España Pero este mapa es un poco helado, ¿no? Es como que da... El aldeano está aquí por fuera, ¿sabes? Pero, aldeano, yo me metería dentro del castillo Porque va a tener un poco de frío Y se le va a congelar esa preciosa nariz Tan grande y jugosa, ¿no? Y suculenta Y se le va a llenar de mocos Y para sacar los mocos de esa nariz, tela, ¿eh? Y encima, si están congelados Como no uses un taladro o algo así Va a estar chungo, ¿eh? ¿Te imaginas un taladro? ¡Qué brutito, tío! Sí, sí, demasiado bruto Bueno, estamos aquí en este nuevo mapa Bueno, no es nuevo, sino que simplemente Nunca me había dado por grabar el mapa de Duarmen Así que vamos a ver qué tal sale esta primera vez En el mapa del congelamiento Por cierto, a lo largo nos están viniendo ya, Manu, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Que nos vienen Corre la lista Vale, vale, pues este para la isla Yo les estoy corriendo Estoy corriendo Corre que les huyo Vale, vale, vale Bueno, ¿eh? Voy, voy, pero estoy lejos O sea, ¿qué te has ido? ¿Para la naranja? Sí, para la naranja ¡No! ¡No mueras, no mueras, no mueras! He muerto He morido, no He muerto Vale, ahí está Intenta romperles el huevo, tío Es que justo ya lo han protegido O sea, nos ha pillado súper mal Vale, voy a hacerme un pico y voy para allá, ¿eh? Ahí que voy Hasta luego, amigo Vale, me cojo un par de bloques ¿Estás en ello, Manu, o cómo va? Estoy matando a los tíos Porque se han puesto a molestar ¿Y el huevo por qué lado está? Vale, ya lo veo, ya lo veo Está justo en el medio de la isla Pero bueno, ya voy yo, ¿eh? Lo rompemos Vale, vale, vale Roto el huevo Venga, hasta luego, amigo Vale A ver si lo pillo aquí y lo mato Ha seguido naranja este ¡No! Pero me cago en los barrotes Vete para acá Eh, que... Ahora que... Ahora tiene más chulo el barrio Solo quedan dos Dale escaña Uno Solo queda uno No, este va full Este va full Ese va full equipo, tío Es imposible matarlo Vale, voy para allá Me hago otra espada y voy, ¿eh? Venga, ahí que voy ¿Pero qué equipo lleva el tío ya? El tío va full cuero con espada de madera Pero es que, claro Yo lo estaba pegando con un pico O sea, no tenía ni armadura Y nada Pero bueno, allá que voy La, 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 la Señor amigo Venga, asusté aquí Que va a pillar, chaval Vamos, que se va a pillar Ahí que voy Na, 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 na Vale, ¿yo qué hago? ¿Puente al centro o cómo? Sí, hazte puente al centro Venga, ahí que voy Hasta luego Vale, perfecto Murió el señor, ¿eh? Ahora quedan los verdes Que están ahí enfrente ¿Hacemos puente al medio A través de esta isla O cómo lo ves? O sea, de... Sí, sí Mejor, claro, claro, claro De esta isla mejor Porque así no nos van a medir directamente Igualmente creo que haríamos Ir a por los verdes Porque el puente ya está hecho, ¿eh? Es que está Está yendo para el medio, ¿eh? Es el momento jodafone ahora Vale, vale, les puedo hacer el lío Les puedo hacer el lío Vale, vale, romperles el huevo Confío en ti Vale, vale, vale Ahí que voy Oye, ¿te has fijado que del equipo rosa También solo queda uno? Les han roto el huevito también a los pobres Sí, pero los rosa no son de estantio Vale, señor Venga, adiós, amigo Vale, hasta luego Voy pa' su isla, voy pa' su isla Voy pa' su isla Dios, como no tengan el huevo protegido Los mato, ¿eh? Como no tengan el huevo protegido Los mato Lo va a tener protegido, segurísimo Me la juego, me la juego, me la juego ¿Tienes pico? No, no tengo pico Pero... El huevo, el huevo Vale, les he roto el huevo Les he roto el huevo ¿En serio? ¿No lo tienes protegido? Justo, justo un bloque por encima No, no, no Me van a matar Vale, 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 vale Lo mato, lo mato, lo mato Nooo, vale Quería matar al que no tenía madura Le he roto el huevo, ¿eh? O sea... Toma, Massi, toma Massi, toma Pilla, pilla, pilla Vale, dame cosita Oh, muchas gracias Vale, quedan tres verdes, ¿eh? Es que vino uno con... Oh, LOL Con espada de hierro y todo Madre mía Hombre, chaval Ven pa' aquí que te doy un beso ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no quiero, fuera No quiero besos, no Bueno Voy a ir a por los verdes, ¿eh? Los verdes van a morir Ahora sí que voy full cuero Con espada de hierro Que venga quien venga, chaval Que lo voy a repartir un poco a monza, ¿eh? Venga, ahí que voy Vale, mira, ahí viene un verde Hola, amigo Hola, amigo Venga, vente pa' acá Vente pa' acá ¿Qué te creo? ¿Te creo un malote? Uy, que me pica Uy, que me pica el señor Uy, que me pica el señor Vente pa' acá No, no me va Esto ya no me lo pica Es que voy muy por encima tuyo, ¿eh? A la que voy Ahí está Pilla, 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 pilla Se lo mato Adiós, amigo No, no, no Ahora queda este Que me está pegando con una poción Pero fuera Ya está Solo queda un verde Amigo ¡Uh! Ah, gracias por senderme la máquina diamante Hasta luego Ya está Adiós, verde ¡Uh! Vaya, vaya Qué cosa es ella ahí en un momento Si, no Uno me está pegando con una poción en la mano, ¿sabes? O sea, con una poción de salto de esas Sí, sí ¿Será que el tío se había hueado? Espere el cristal en los ojos A ver si Si te fastidiaba la visión O cómo va la cosa Yo quería empañarme los ojos Oye, aquí no Voy para allá, cariño Voy para allá ¿Dónde estás? Adiós, Groot Estoy en la isla de color verde Que es justo después de la naranja O sea, es que se más nos hicieron el puente, ¿sabes? Vale, vale, perfecto Tenemos la máquina de diamantes aquí encendida Estoy hasta por coger cinco Y encender la nuestra, ¿eh? Porque la de oro ya está funcionando, ¿no? No sé Yo creo que no deberíamos de quedar en esta base Ya palancados, ¿no? Ya, pero lo malo es que si morimos Luego vamos a tener que meternos aquí Una pateada interesante, ¿sabes? Pero mira, solo quedan los amarillos Por romperles el huevo, ¿eh? Yo creo que deberían hacerle poco Ah, es verdad Te iba a decir los rojos y somos nosotros ¿Vamos a por los amarillos? Vamos a por los amarillos A ver Ah, son esta isla de aquí Vale, vale, vale Voy a hacerle un puente directo, ¿eh? Venga, ahí te voy Uy, en serio Y encima los tenemos al lado Como esto salga Va a ser la partida de este mapa Más rápida de la historia Porque este mapa A veces nos hemos pegado hasta 40 minutos O una hora para ganar una partida El mapa este es muy grande Sobre todo hay otro que es peor Que es el del Teaparty Que el mapa es gigante Y ahí si la gente se pone a campear Puede tardar años en terminar la partida Pero este también es bastante amplio Sobre todo porque hay un montón de escondites, ¿no? O sea, la gente se pone detrás del castillito Por encima, por abajo Que si te hago esto, te hago lo otro Y al final se acaba liando Oye, que esto no está protegido, creo Ah, sí, está protegido Sí, sí Vale, vale Hay que matar a este Hay que, a ver Este señor Necesitamos un pico Espera, espera, yo te cubro Rómpe todo el huevo Yo te cubro Lo rompe el otro señor Venga, ahí está, Dios mío Vale, vamos a tomar a nuestro compañero Para que rompa el huevo Cubre por aquí Cubre esta zona Cubre esta zona Vale, ya está Ya la está Lo estoy cubriendo Venga, 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 venga Vamos, ahí está Este muere No, que viene ese full hierro ¡Loco! Dios, full iron Pero no tiene espada No tiene espada Vale, vale Hemos dejado a nuestro compañero Hay que matarlo Antes de que se haga una espada Voy a por él, eh Vale, vale, vale Mátalo, mátalo, mátalo Lo mato yo, eh Vale, mato al full hierro Al full hierro Al full hierro Lo mato, lo mato, lo mato Adiós, amigo Vale, perfecto Ya está Perfecto Tengo todos sus diamantes, eh Que nuestro amigo Venga, amigos Eh, hemos dejado a aquel encerrado Rompiendo el bloqueo cigana, eh O sea, va a tardar un huevo Venga, más así La del muro Adiós, pringao Lo va a dejar ahí Venga, a ver si rompe ya el huevo Venga, señor Confiamos en ti Venga, adiós Venga, hasta luego Queda ese Están subiendo, están subiendo a esconderse Vente pa' aquí, señor Pero si no se va a poder esconder ¿A dónde va? ¿A dónde va a meterse en el sitio? ¿A dónde va este? Vale, es que queda Queda uno, uno se ha escondido Queda un amarillo, loco Queda el... No, el Steve no es A lo más se ha quedado bio por aquí, eh A ver, hay que vigilarlo ¿En serio? Sí, ah, se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto Mira Was eliminated from the game Vale, pues queda por matar Un roso y dos azules Un roso y dos azules Todo easy Todo easy, bro Vale, esperemos que los señores azules no tengan lo que sería un arco, ¿sabes? Porque entonces nos pueden trolear un huevo, ¿sabes? A ver, ¿dónde están? ¡Eh, que están en nuestra isla! ¡Ah, no! ¡Lol! ¡Vamos! Y ese puente creo que es de los azules, ¿eh? Voy a mirar en la isla de los azules A ver si... ¡Oh! Hashtag el retraso Really nigga, really nigga Vale, este señor es de mi equipo Vale, vale, vale Estás tú en esa isla, ¿no? Hay que vigilarlo, loco A ver por dónde vienen Porque... Ojo, cuidado, ¿eh? Porque a lo mejor están por aquí Y nos pueden hacer la del lío, ¿eh? Venga Tengo dos plátanos para regenerar si hace falta Vale Ahí que voy ¿Están ahí arriba, en serio? Tío, que va desnudo Estoy de Ticatel y no me ha visto Estoy de Ticatel Estoy al lado Ven, sube para que lo veas A ver Está empanado Ven, ven, ven Está aquí ¿Me ves a mí? Mírame Sí, te veo, te veo Hola Pues él está aquí esponado No me ha visto Mira A ver Mira, mira Hola Hola Esperate, esperate Para que no veas Hola Hola ¿Qué tal? ¿Estás peca? Toma ¿Estás peca? Toma Toma Un plátano No le puedes splicear Ni no puedes hacer nada, tío No, han matado al Groot Ya está, solo queda este, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Solo queda este? Sí, solo queda este ¿Qué lo hacemos, tío? No sé, habría que esperar A que volviese o algo Venga, vuelve, amigo Vuelve Amigo Bueno, se llama Karen Guapa Guapa con esquina, tío No se muere Toma ¿Qué hacemos? Toma, Karen Equípate Espérate No, no, espera Para que se equipe Más y para que se equipe Espera, no, Karen Toma ¿Qué coño? Toma Te imaginas Ahora se equipa Y nos mata Toma, diamante Karen Que se equipe, Karen Karen Karen, pero por favor Karen Karen ¡Karen! Karen, que estás en un vídeo, tío Que estás saliendo en el canal del plátano Karen Por favor Karen Te imaginas que ahora te tira Y nos mata a los dos aquí Y se equipa full hierro O sea, eh Nada, murió Pues ahí está Victoria Pues nada, platonitos Así que este vídeo de Equals Acompañado por el señor Manuel Como siempre Tenéis su canal en la descripción Y bueno, Manu ¿Qué te ha parecido esta superpartida En el mapa de Dwarven? A ver, cuéntame tus impresiones Ahí me ha parecido estupendástico O sea, yo no te voy a mentir Ha sido una mezcla entre fantástico Y estupendo Estupendástico Porque una partida de Darwin Como lo llamo yo Que se gane tan rápido Eh, muy pocas veces pasa Así que yo Encantado Sí, y encima Que el último tío que queda Encima El último tío que queda Está explicado O sea, o sea Tiene cola la cosa O sea, eh Pues bueno Hasta que este vídeo de Equals Espero que os haya gustado muchísimo Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra, platonitos Adiós Eh, Manu Función Función